... San Rafael vivió una semana de fiestas con un variado programa de actividades... ...la Becerrada de Quintos congregó a numerosas personas... ...en la Plaza de Toros del municipio... ...en la que los mozos del pueblo derrocharon arte. Aplausos Aplausos El viernes se celebró el Gran Festival Taurino de Pandas... ...con premios al Mejor Revolcón, Par de Banderillas, Estocada, Faena... ...y Mejor Número Cómico Representado. Actuaron en el siguiente orden... ...la Cargaleña, las montañas, la tranca, la escoba y el paraguas. Aplausos 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 Gracias.